Bienvenidos a Notimetro, les presentamos las noticias más importantes del sector en un minuto. Este 19 y 20 de septiembre se llevará a cabo el Congreso Nº 35F de Lonjas en Cartagena, en donde 300 inmobiliarios, avaluadores y constructores indagarán sobre el futuro del sector. Allí, 21 expertos internacionales y regionales analizarán las tendencias del mercado actual de la vivienda en Colombia. De acuerdo con las estadísticas de licencias de construcción del DANE, entre enero y julio del 2019 se aprobó la construcción de más de 22.000 viviendas en Bogotá. La cifra representa un crecimiento del 64.2% frente al mismo periodo del 2018, cuando se aprobó la construcción de 14.000 viviendas en la ciudad. El próximo 19 de septiembre se realizará en Bogotá el Procteclatam, el evento de la tecnología y la innovación para la industria inmobiliaria y la construcción. Este congreso tendrá lugar en Conecta 26, ecosistema de negocios, y la boleta tiene un costo de 300 dólares. El informe de licencias de construcción del DANE reveló que el metraje avalado para vivienda de interés social sigue creciendo. El aumento de 18.1% comprueba que las políticas y medidas del gobierno para reactivar este segmento están motivando a las empresas edificadoras. Para la ampliación de estas y otras noticias del sector, te invitamos a visitar nuestra página metrocuadrado.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!